bueno hola a todos hoy estamos en un video gameplay de pinturillo 2 quiero aclarar que antes he intentado grabar find's phrase 2 pero me falta por ahí un poquitín de práctica y me matan bastante seguido y decidido subirlo hasta que practique mejor no bueno ahora me toca dibujar a no sé quién y vamos a ponerlo nosotros aquí también quiero aclarar que ya sé que el viernes tocaba offload legends solo que solo que el server como que está mantenimiento y me han dicho que van a solucionar por ahí he hecho esto típico de que te quejas mandas tu queja y te tienen que responder correr aunque si era que si era bueno 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 pero ahí ando fino bueno me han dicho que lo iban a resolver en unas horas días no lo han solucionado espero que en lo que en el transcurrir del día ya o de la semana ya esté listo para volver a subirlo y también he intentado subir justo antes de este vídeo como se llama ese juego happy wheels solamente que no he podido porque me llevaba un lag bastante malo bastante hay perdón si se oye el sonido de autos niños pájaros etc etc pero estoy con la ventana abierta porque está haciendo un calor tremendo los que viven en méxico sabrán de lo que hablo también con el cambio de horario me ha sacado bastantito de onda me toca dibujar batería ok bueno con el cambio de horario me ha sacado bastantito de onda ya que saben creo que se le añade a cómo va está así se añade una hora más supone que ahorita sería la una y media bueno lo estoy grabando hasta la una y media de aquí en méxico a la una y media y son las dos y media dos y media y hoy me he levantado a qué hora me he levantado creo que a las 10 si me he levantado a las 10 bujía no bueno me he levantado por ahí a las 10 y pensando que era nada temprano pero no es también un mosquito que me dejaba dormir en la noche lo 10 me tapé con las cobijas todo tal pero el calor me hacía destaparme y el mosquito empezaba a molestarme al final me terminé cansando me levanté a pues matarla y perdón por el dibujito a matarlo pero no sirvió de nada siguió y ya al final me cansé y terminé a dormir en la empresa me levanta tan tarde de barcelona y todo muy bien y decidió subir esto que hago ya que es el único que puedo grabar por el momento últimamente no sé por qué en este juego como se llama tanto se llama minecraft no sé por qué me llevo tanto la dejo con unas partidas que igual que está muy muy bien si quieren en un vídeo les dejaré el link bueno en la ip del servidor para que se jueguen afeitar afeitar pero si hoy andamos somos una bestia en ella ya la adivinado pero yo la adivinado primero no tengo todo el número el rubio el rubio centrado si ya ves que sí como no bueno y ya odio a estos pero sólo hacen para ganar puntos que le dan cinco puntos creo cada vez que alguien adivinó pero no se encuentran que ellos van perdiendo muy bien muy bien muy bien a quien toca dibujar le toca el iglesias el iglesias o el y el iglesia nada más puede subir unos 12 13 minutos por ahí para no hacer muy pesado el vídeo ya que hoy no tiene nada más que subir ya es un poquito tarde se me ha hecho tarde y decidió subir este juego capilla no radio estéreo como si no va a estar rocola no rocola no encuentro forma candado ahi ahí lo llevas ahí lo llevas el paul venga vamos en segundo lugar y eso que hemos entrado más tarde que los otros ahí ya voy voy en segundo lugar sólo porque el otro debe ser muy 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 bueno y eso que el otro ya llevaba creo que sin desventaja cuando entramos no así que vamos bien no vamos tan mal posiblemente posiblemente la semana me cara vea otro gameplay con los amigos de otro juego voy a pensar que que hay bastantitos el rubio de dibujar escuchar o o o venga 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 que sí 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 ya vamos nos va ganando solo por 2 un hijo de su madre y cada vez nos acercamos más cada vez nos acercamos más muy bueno muy 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 bien dibujo muy bien explicado muy bien muy bien explicado ahi ya me llevaba muy pocos puntos muy pocos puntos cada vez me acerco más a él terminamos en primero porque terminamos eh que también cabe la posibilidad de que claro quedamos en segundo no sé por qué cada vez que grabo no sé si escuchan que el ordenador y el ventilador ufff siempre lo escuchan no sé por qué si tengo el micrófono alejado ven ese sonido lo escuchan el ventilador ufff bien eh efectos especiales por mí eh de nada ujú 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 se acercó de cuello vamos calvicie calvicie cotonete cotonete el paul ya lo ha adivinado cortar venga 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 entre manos acercamos y nos alejamos a los otros mejores lucero ya lo ha adivinado si ya ves que si nos va ganando por 29 puntos y se suma si 39 restar hacer operaciones fue de matemáticas ahora llevo 8 minutos 21 23 de vídeo le va al lucero caso muy bien el rubios entre comillas va perdiendo muy bien vamos 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 lucero 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 rápido que no hay mucho tiempo agarrar no lo entiendo para nada en tu dibujo en la que por así no quiere no es que no hay tantas letras no es que no hay tantas letras ah no lo entiendo no lo entiendo a ustedes lo entienden Yo ni idea, ¿eh? Guía. Guía. Buena, buena, buena. Muy, muy buena. Ajá. Ajá. Muy bien, me toca dibujar, ¿no? Se supone que me toca dibujar. Muy bien. Espero que esté fácil. Curar. Uy, va a estar difícil, así que... Perdonen, a mí no me gusta hacer esto nunca, pero en las palabras difíciles se voy a poner así. Uh. A mí no me gusta hacer esto, pero eso tengo que poner así porque no sé interpretarla. Muy bien, ahí ya le he atinado uno, más puntos, más puntos. Venga, venga. Ahí, le he regalado ahí el lucero ocaso. Ok, vamos a poner un error aquí. Ok, ok. Vamos, 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 ya tampoco que no se los puedo regalar, ¿eh? Curar. Curar. Venga, 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 ni modo, han perdido puntos, pero... Este lucero ocaso cada vez se va alejando más de nosotros. Ya llevo once minutos y medio de video. Creo que lo voy a dejar en el... 13, 14. Para... Tener más o menos también el video y que no sea muy corto ni muy largo, sino más o menos. Este último video he estado comentando de una forma sensacional, ¿no? Dis... Pa... Cerrar. No. No. Y estoy como muy activo ahí, a ver. Cloro. Cloro. Oh, ¿qué no adivina? ¿Qué me ha inventado? Disparar pistola. Plan... Plan... Char... Plancha... Plancha... El... Ch... Ch... Le digo. Chiclo Este lucero casi no sé ni cómo le hacen Para poder adivinar todos No tengo ni idea de qué es Elástico Elástico El rubio entre comillas Elástico como está Vamos Vamos No pues es súper buena No ha dibujado nadie Y la palabra está grandísima Apresúrate Ya llevo tres minutos de video Yo creo que ya llevo 14 Lo voy a dejar en 15 ya Porque si no se me va a acceder Coleccionar 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 Venga Bueno 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 Que no la adivine Que no la adivine este lucero Lucero Vamos 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 Que no la adivine lucero Que no la adivine lucero Y Hijo de su madre La adivina Bueno pues ahora sí que sí Yo creo que aquí ya voy a dejar el video Ya que ya se me está extendiendo Más de lo que dije que iba a durar Espero que les haya gustado Si quieren que se va más de este tipo de videos O si me quieren sugerir un juego Déjenme en los comentarios Que yo siempre los leo Por ahí gracias a No me acuerdo como es el nombre Creo que era tutoriales HD Que me apuesto que les gustan mucho los videos O algo así Y Mil gracias Que yo también he visto unos tuyos Y también me gustaron Bueno esto es todo De mi parte Así que Hasta la vista